Bienvenidos a Coimonia Radio, programación católica transmitiendo para la arquidiócesis de Tijuana y diócesis de San Diego. Estamos enlazados las 24 horas del día para todo el mundo a través de nuestra página de internet www.tjcatólico.com Consagramos esta transmisión a la Santísima Trinidad. Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, presente y operante en la Iglesia y en lo más profundo de nuestro ser, te adoramos, te amamos y te damos gracias. Por medio de María, nuestra Madre Santísima, te ofrecemos, entregamos y consagramos totalmente a ti nuestro trabajo de evangelización en Coimonia Media, a fin de que toda nuestra vida sea siempre gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Iniciamos nuestra transmisión. Coimonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Coimonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Coimonia Kids, llámanos y pide tus canciones favoritas o participa en nuestro programa con tu opinión. Desde Tijuana con la A664-622-8962 y desde Estados Unidos sin costo alguno, 866-228-4305. Coimonia Kids. Coimonia Kids. Un programa dedicado a las princesas y príncipes del hogar, donde los niños tendrán la posibilidad de interactuar con nosotros a través de tus llamadas telefónicas, chat, y pidiendo sus canciones favoritas, en donde es... Coimonia Kids. Donde tendremos... Cuentos, adivinanzas, chistes, evangelio del día, santorán, manualidades, y sobre todo... ¡Fuera de amor! Coimonia Kids. Aprende y viviértete con nosotros. ¡Comenzamos! Carita de ángel, sonrisa de cristal, carita de ángel... Ok, muy buenas tardes, estamos en su programa... ¡Coimonia Kids! Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes en esta otra semanita que tenemos de vacaciones. ¿Cómo se le han pasado? ¿De vacaciones? Yo muy bien, madre, bien contenta. Y a quien no sabe de dónde vengo. ¿De dónde? Vengo del encuentro de renovación. Sí, yo también quería ir, pero no pude, pero si Dios quiere, mañana voy a estar ahí bien puntualito con todos mis adolescentes. ¡Ah, muy bien, madre! ¿Cómo ves? ¿Está padre? Está muy bien, hay mucha gente. Y pues yo bien contenta porque veía a muchos, muchos, muchos de mis hermanos que tenía tiempo que no veía. Muy contenta y les mando muchos saludos, ellos todavía están allá, yo creo que ya en un momentito ya iban a comenzar con la santa misa. Les mando muchos saludos. ¡Ah, ok! Pues ahorita nos comentas un poquito más de lo que estás viviendo y que se está viviendo allá en el Congreso. ¿Qué te parece y qué le parece a todos mis amiguitos, a todos nuestros amiguitos que nos están escuchando en casita? Sí, iniciamos nuestro programa haciendo la oración. Entonces vamos a pedirle a todos que junten sus manitas y cierren sus ojitos porque vamos a encomendar nuestro programa a nuestro amiguito Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Señor, en esta tarde nos ponemos en tus manos, te pedimos por todos nuestros amiguitos que nos están viendo por internet, que nos escuchan por la radio, te ponemos en tus manos cada una de sus necesidades, también por los que estamos aquí para que nos ayudes cada día a ser mejores y seguir llevando tu evangelio. Te pedimos por todos y cada uno de ellos y muchas bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Y bueno, el día de hoy también tenemos una invitada muy especial aquí en el programa Coynonia Kids. Ya tenía muchísimo tiempo que no nos acompañaba. ¿Cómo estás, hija? Bien. Bien. A ver, dinos cómo te llamas, porque algunos de nuestros amiguitos que ya nos están empezando a escuchar y espero que nos están viendo, pues no te conocen, cómo te llamas, que estudias, trabajas, estudias, qué haces, dónde vives, todo eso. Ah, pues me llamo Daniela y vivo aquí en Camino Verde y pues venimos aquí a esta iglesia porque desde mucho tiempo, cuando mis papás eran chiquitos, se reunieron a esta iglesia y pues estoy aquí. ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Y te gusta venir? Sí, mucho. Ah, bueno, entonces pues Daniela nos va a estar acompañando también aquí en Coynonia Kids. Entonces, bienvenidas ellas a tu programa porque sabemos que ya habías venido antes, ¿verdad? Aquí en Coynonia Kids. ¿Sí? Te diste así como un espacio. ¿Un tiempo? ¿Un tiempo? Ajá, en mi agenda súper apretada. Los estudios, los estudios. Sabemos que todos somos tan ocupados. Y por acá tenemos a... ¡Saúl! Que siempre nos acompaña también aquí, por acá está Saúl y Susi. ¡Susi! ¡Hola! También, que también nos va a contar un poquito acerca del Congreso de Renovación. ¿Y qué les parece si empezamos hablando también de algo muy importante que hemos estado hablando? Los valores que debe de tener cada uno de los niños. Ya habíamos hablamos de algunos valores que debemos de forjar en nosotros y tener muchísimos hábitos, amiguitos. Y eso nos lleva también a los valores. Van en conjunto. Y uno de los valores es el orden. Tengo que ser ordenado en mis cosas, ordenado en mi escuela, en mis útiles escolares, en mis cosas personales, con mi cajón, con mi ropa. ¿Mis juguetes? ¡Mis juguetes! ¡Eso es un tema muy importante para todos, amiguitos! ¿Por qué? Porque muchas veces, para empezar, me levanto en la mañana. ¿Y qué hago primero? ¿Qué haces tú, Susi? Yo me levanto y tiendo mi cama. Abro la ventana, acomodo las cortinas y muchos amiguitos, a que no saben qué, no tienden su cama. ¿No? Y da mediodía y no la atiende. Virgen de la Macarena. ¡Qué bárbaros! Pues sí, primero tenemos que levantarnos y hacemos nuestra oración a nuestro amiguito Jesús. Y después, tengo que tender mi cama para tener todo en orden. Bien, de extender la cama y sacudirla. Aquí Danielita nos está mostrando. ¡Mímica! Ajá. Y después, acomodar muy bien la sábana, todo mi almohada, todo mis monitos, porque a lo mejor ahí tienen sus monitos. Mis peluches. Bien acomodaditos, todo, 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 y que se vea bien ordenadito. Y luego a veces tengo una chancla por allá, un zapato por allá. O abajo de la cama los meten. Y el calcetín por allá. Abajo de la cama. Es el, es el, ¿cómo se llama? Escondite perfecto. Ya sé. Si tenemos algo, si tenemos algo perdido, podemos buscar abajo del colchón y ahí tenemos todo escondido, ¿verdad? Como a veces el clóset. Niña se lo recomiendo encima. Como niña se lo recomiendo, fíjate. Ay no, qué bárbaros. Entonces no, todo. Mis juguetes ordenados. Ando jugando, ya me aburro de jugar. ¿Y qué pasa? Mejor los dejo ahí aventados y saco otra cosa. Y los dejo aventados y saco otra cosa. Entonces tengo el mugreral en mi casa. Tengo que tener orden con mis cosas. Todo bien acomodadito. Mis zapatitos acomodados. A veces ya nos vamos y tu papá te dice, ponte los zapatos. Y un zapato aquí y el otro zapato ahí en el patio. No lo encuentras. Si no lo encuentras, anda llore y llore. ¿Por qué no tengo orden? Tengo que tener muchísimo orden. A ver, Saúl, dinos un ejemplo de orden que debe de tener un niño en su casa. Ya dijimos con sus juguetes, con sus camas. ¿Qué más me lleva a practicar el orden? ¿Tú cómo practicas el orden, Saúl? Pues mi mamá me dice que limpie mi cuarto. ¿Te dice? ¿Y si lo haces? ¿Sí? Sí, a ver, la mamá de Saúl, por favor. Llámanos. Que nos hable. A ver si es cierto. A ver si Saúl tiende su cama y recoge su cuarto. Todos debemos hacerlo. A ver, Susi, ¿tú qué? Bueno, ya nos dijiste, ¿verdad, Susi? Sí. Pero también, por ejemplo, vamos a poner, llego de la escuela, me quito el uniforme y lo dejo tirado. También. No, eso no, quitarnos. Si ya está sucio, pues obviamente llevarlo el cesto para echar la ropa sucia y cambiarnos y todo. Pero nunca dejar la ropa tirada por acá o que me baño y dejo aquí y allá. No, 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 no. Sí, eso nos pasa muchas veces. Tenemos todo ahí aventado. A ver, Danielita. Ajá. Pues yo llego de la escuela, arreglo mi mochila para el día siguiente y pues me quito mi uniforme, lo alzo, también mis zapatos y pues hago mi tarea, después como y a seguir. Y a seguir. Ajá. Ok. Ando. Ok, entonces pues todo eso nos sirve para ser ordenados con nuestras cosas. O también, por ejemplo, mi cuaderno, lo rayo de un lado, lo rayo de otro lado y todo, todo, todo lo tengo rayado. Debo de tener un orden también en mi cuaderno, en mi libreta que llevo a la escuela. Todo limpiecitos, ordenaditos. Sí, porque luego los traen como, parecen como chicharrones. Barajas, dicen el mamá, parecen barajas lo que traen ahí, no son cuadernos. Todos rotos, todos arrugados, doblados, qué sé yo. Sí, la verdad que sí, todos ahí, este, somos un poquillo descuidadillos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser muy ordenados. Si no, poner un letrero ahí cerca de mi cuarto y ponerle ahí, ser más ordenado. Algo que me ayude a mí para ser más ordenado con mis cosas. Ir practicando el valor del orden. Ok, entonces para estarlo practicando en toda esta semana, el valor del orden. Invitamos también a nuestros amiguitos que nos hablen y nos digan cómo practican el valor del orden. Recuerden que estamos en los valores y en esta semana nos toca practicar el valor del orden. Ser ordenado en mis cosas, en mis cuadernos, en mi casa, en todo, en todo lo que yo tengo, ser ordenado. Muy bien. Bueno, y pues vamos a un corte, primer corte de nuestro programa con Onia Kids. Y enseguida regresamos. No se vayan, aquí los esperamos. Tenemos que ir a un corte. Tranquilos, tranquilos, solo es un corte. Cuando regresemos, este programa se pondrá mejor. Ahora regresamos. ¿En dónde? ¡Bailaría aquí! ¡Bailaría aquí! 1, 2, 3, 50 Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Con Onia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3, 50 pesos al día. Para nosotros, hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50 Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco of America, número de cuenta, 3, 2, 50, 13, guión, 78, 84, 47. Con Onia Radio, levantando la voz para evangelizar. Chocolate de Montagené. ¡Mmm, está riquísimo! Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta un dólar. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? ¡Yo quiero uno! Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Con Onia Radio, te necesita. ¡Mmm, está riquísimo! ¡No dejes de probarlo! Continuamos con más diversión. Música y aprendizaje. ¿En dónde? ¡Coinolía aquí! Continuamos. Música y aprendizaje. Música y aprendizaje. Música y aprendizaje. Ok, y ya estamos de regreso en nuestro programa. ¡Coinolía aquí! Y bueno, pues, ahorita invitamos también a cada uno de nuestros amiguitos que nos ven y nos escuchan a través de este medio de comunicación que vayan corriendo, corriendo corriendo lo más rápido que se pueda corre, 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 corre ve por tu biblia y vamos a meditar el día de hoy el evangelio del día de hoy ¿verdad? y aparte les vamos a recordar estamos viendo son cuatro evangelios y cuatro evangelios perdón, perdón, perdón y ni siquiera me corrigen son cuatro cuatro evangelistas y solamente un evangelio que nos habla de la vida de Jesús y también estamos recordando que empezamos también a aprendernos los libros del Pentateuco que son cinco ¿cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son cinco que son el Pentateuco con esos cinco libros empieza el Antiguo Testamento son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio cinco libros Penta quiere decir cinco, cinco libros con los que inicia la palabra de Dios el Antiguo Testamento y el día de hoy vamos a meditar en el evangelio según San Lucas Lucas, recordemos es Mateo Marcos y Lucas entonces es el tercer evangelista vamos a poner mucha atención vamos a parar bien nuestras orejitas y vamos a escuchar este cantito después vamos a escuchar la lectura del evangelio vamos a escuchar Miren, ahí viene el tren que esté más lindo miren lo más vamos en el tren vamos en el tren vamos en el tren a la patria celestial súbanse niñitos es un tren muy especial es el tren del evangelio vamos niños a subir vamos niño te invitamos sube a nuestro tren uh, uh, uh vamos en el tren uh, uh, uh vamos en el tren es el tren del evangelio vamos niños a subir vamos niño te invitamos sube a nuestro tren no me importa de donde tú tengas ni tu raza ni cuanto tú tengas si en tu corazón tienes a Cristo dame la mano El evangelio del día de hoy, vamos a escucharlo todos con su Biblia en mano y vamos a buscar en el evangelio de San Lucas, es el capítulo 10, Lucas capítulo 10, buscan tu Biblia Lupita, Correle Lupita, Correle, Correle en tu Biblia, Lucas 10, Lucas 10, el número 10 grandote, y los chiquitos son los versos, versículos, así es, está muy cortito, es versículo del 38 al 42, 38 al 42, ok, ya lo tengo, muy bien, como todos ya estaban con su Biblia, esto dice la palabra de Dios, siguiendo su camino, entraron en un pueblo, y una mujer llamada Marta, lo recibió en su casa, tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor, y se quedó escuchando su palabra, Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa, en cierto momento, Marta se acercó a Jesús, y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude, pero el Señor le respondió, Marta, 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 tú andas preocupada, y te pierdes en mil cosas, una sola es necesaria, María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada, palabra de Dios, Se la damos Señor, muy interesante, porque muchos nos preocupamos por tantas y tantas cosas, que tengo que hacer eso, que tengo que hacer el otro, y se nos olvida, En este caso, orar, se nos olvida leer la palabra de Dios, meditarla, o por estar así como decir en Facebook, no oramos, no nos alimentamos de Dios, Y bueno, pues sí, como dice Susi, hacemos tantas cosas, tantas cosas, que andamos así como, Marta, dice, Marta y María, eran dos hermanas, Que tenían muchísimas cosas, y una de ellas, estaba solamente, escuchando a Jesús, imagínense, Marta y María, y una de ellas, sentada ahí a los pies de Jesús, Escuchando todo lo que Jesús le estaba diciendo, mientras la otra andaba ya haciendo muchos quehaceres de la casa, y así nos pasa a nosotros, amiguitos, Muchas veces, Jesús, mi amigo Jesús me está hablando, y yo no le pongo atención, me despisto, me pongo a jugar, por ejemplo, en misa, puedo estar a los pies de Jesús, En misa, escuchándolo, pero no, a veces en misa ando jugando, ando peleando, estoy distraído, y estoy así, por eso no lo escucho, por eso no le pongo atención, Yo debo de ponerle atención, centrarme atención en mi amiguito Jesús, para que todo salga bien, y platicar mucho, mucho, mucho con Jesús, Y muchas veces tenemos la actitud de Marta, y la actitud de María, ¿Cuál de las dos actitudes quieres ser? ¿Marta o María? ¿Quieres estar nada más trabajando, trabajando, y no escuchar a Jesús? ¿O quieres estar trabajando, pero también escuchar a nuestro amiguito Jesús? A esto nos invita el evangelio del día de hoy, a buscar algo muy importante, estar con mi amigo Jesús, en constante comunicación, A ver Lupita, ¿Tú cómo ves esto de quién quieres ser, Marta o María? María María, ¿Por qué quieres ser María? Porque tiene buenas decisiones, y este, a todos los niños les quiere mucho. ¿Cuáles decisiones tiene María? Tiene, a veces quiere estar con Jesús, o a veces... Ok, Marta, se la pasaban mucho esqueceres, ¿verdad? Y María estaba ahí sentadita, escuchando, Entonces, todos nuestros amiguitos tienen que estar sentaditos, escuchando a Jesús, Escuchando que nos habla de muchas cosas, Jesús nos habla y nos enseña muchísimas cosas. Así es. ¿Qué tengo que imitar? La actitud de Marta y María, de las dos, porque las dos son importantes, Pero la más importante es estar sentada a los pies de Jesús, escuchándola. Escuchándola. A ver, amiguita, ¿Quieres decirnos algo aparte de esto de Marta y María? ¿Tienes algo para enseñarnos? Algo para que le compartas a nuestros amiguitos que nos ven y nos escuchan. Bueno, yo también podía añadir que muchas veces, por ejemplo, tenemos una necesidad, Y nos agarramos pide, 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 y suplicamos, y a veces estamos pide, pide, Y se nos olvida que también Dios nos va a responder, y no dejamos que Dios nos responda, Porque nosotros estamos hable y hable, o igual en un momento simplemente estamos orando, Y queremos, Dios háblanos, Dios háblanos, pero pues Dios nos habla, pero a veces nosotros no nos callamos, Siempre estamos ahí, hable y hable, y no dejamos que Dios nos hable. Sí, muy bien. Entonces, pues ya sabemos, hay que ser como las dos, pero algo muy importante, Estar muy cerca de Jesús y platicar con Él, escucharlo, dice, ¿verdad? Sobre todo escucharlo. Estaba sentada, pero estaba escuchando todo, todo, todo. Muchas veces yo tengo mucha tristeza porque estoy solo, porque estoy sola, Y yo me puedo sentar y escuchar a Jesús que me dice que me ama, que me quiere, que está conmigo. Y muchas veces no lo escucho porque ando haciendo otras cosas que no debo de hacer o no pongo atención. Entonces, eso me enseña el día de hoy Marta y María, a estar a la escucha, Escuchando a nuestro amiguito Jesús. Así es. Ok, bueno, invitamos a nuestros amiguitos a que nos hablen y nos digan qué opinan de esto que les compartimos de Marta y María, Qué opinan del valor que estamos viendo el día de hoy, que es el valor del orden, Dejar todo recogido en nuestras casas, en nuestro cuarto, con todo, 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 bien ordenadito. Pero también algo muy importante, queremos que Susy nos comparta cómo se estaba poniendo ahorita de padre Y allá en el congreso, en el auditorio municipal, estamos con nuestros hermanos de renovación. Así es. Verdad, el congreso se llama Si crees verás la gloria de Dios. Y entonces me imagino que ahí hay niños, hay jóvenes, adultos, señoras, todos, ¿verdad? De todas las edades. Entonces vamos a invitar a nuestros amiguitos que vayan allá, a ver, compártanos cómo está. Así es. Bueno, yo llegué un poquito tardecito porque estaba aquí en Catecismo, pero me tocó un tema muy, muy interesante que es la familia sin fe se desborona. Y nos ponía, nos anteponía algunos puntos. Uno era la familia, ahora sí que refrigerador. ¿Cómo refrigerador? Que se ven pero pues no se hablan, no se comparten. ¡Oh! Así es. O sea, así como que total, viven en la misma casa pero no, no hay ningún, no interactúan, no comparten. No, nada. Sí. Otra, la familia, la familia hotel que decía, como lo que decíamos, ahora sí que tiene que ver el orden que igual te levantas, vas al trabajo, qué sé yo, y no, no tienes tu cama, no aseas, no levantas, no ordenas. Y yo me quedaba, ¡oh! Muy interesante, todos esos puntos. Las familias sin fe, o sea, o creemos en nuestro señor y llevamos a la práctica. O de lo contrario, pues las cosas no van a funcionar. Y cuando tenemos momentos difíciles, pues nos vamos a decaer muy fácilmente. Y más, pues si no, este, si no tenemos comunicación con nuestra familia, en este caso con nuestros papás, nuestros papitos, todos nuestros amiguitos, tener comunicación que si en la escuela tengo un problemita, o que si un amiguito me molesta mucho o que en algún momento me ha golpeado, o sea, platicarlo para que ellos me den la solución. Ok, pues sí, este, está muy interesante, cada uno de los temas nos dejan una enseñanza en nuestra vida, es importante, pues ir a estos congresos, que es totalmente gratis. Gratis, y les garantizamos que no se van a aburrir. Aparte hay cantos y música, hicieron unas danzas ante el Santísimo. Ay, qué padre, en serio, eso me encantó. Ay, bueno, pues entonces seguimos invitando a los amiguitos para que asistan aquí al Auditorio Municipal. ¿Desde qué hora, Susi? A partir de las 8.30, para todos los que gustan acompañarnos el día de mañana, a partir de las 8.30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, concluye con la Santa Misa. Ok, entonces, pues allá nos vemos en el Instituto, en el Instituto, en el Auditorio Municipal. Es que me quedé con la, con la, ahí en el Bolivar Agua Caliente. Ok, entonces, pues allá nos vemos. ¿Y si qué les parece si vamos al siguiente corte y regresamos aquí a nuestro programa? ¡Coinonia aquí! ¡Regresamos! ¡Tenemos que ir a un corte! ¡Ahhh! Tranquilos, tranquilos, solo es un corte. Cuando regresemos, este programa se pondrá mejor. ¡Ahora regresamos! ¡Ehhh! ¿En dónde? ¡Ay, mamí aquí! ¿Quieres llevar a todas partes la programación de colonia media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. ¡Pídela! Tenemos una para ti. Marca al 622-89-62. Costo portable, 125 dólares. Tablet, Coinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Joven de Baja California y California, Estados Unidos. ¿Quieres estar unido a la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco en Brasil? Te invitamos a que vengas a compartir una fiesta juvenil en el Monasterio Monte Tabor. Podrás acampar, orar y cantar uniéndote a los miles de jóvenes del mundo entero. Te esperamos los días 27 y 28 de julio, iniciando a las 9 de la mañana. Terminaremos el domingo con la Santa Misa a la 1 de la tarde. Para mayor información visita Facebook JMJ Monte Tabor. O comunícate directamente a nuestro monasterio 971-1092 y desde Estados Unidos 619-781-1141. Papa Francisco, Monte Tabor se une a tu jornada, con la bendición de nuestro señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Monasterio Monte Tabor, carretera libre Tecate, Tijuana. Cristo nos envía, sea... ¿Sabías que? El 24 de enero de 1964, por medio de documento pontificio de su santidad, Paulo VI, quedó erigida la diócesis de Tijuana y como su primer obispo, el excelentísimo señor, don Alfredo Galindo Mendoza, misionero del Espíritu Santo. 50 aniversario, diócesis de Tijuana, 1964-2014. Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Tenemos nosotros, por ejemplo, diferentes formas de llamarle al aborto problema. ¿El aborto será un problema científico, político o social? Bueno, científico no, porque la ciencia no tiene color, no tiene... Es decir, el deber ser no le corresponde a la ciencia, le corresponde el ser, pero no el deber ser. El deber ser se lo pone el hombre. Más bien son problemas políticos, sociales, ¿verdad? En que sean sociales, sobre todo, en que se ha mezclado mucho el materialismo, la increencia de Dios, la falta de respeto a la dignidad humana, lo que causa, y esto lo han causado verdaderos apóstoles, entre paréntesis, que propagan esto. Difícilmente entiende uno, pero lo sabe. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Coinería Kids, llámanos y pide tus canciones favoritas o participa en nuestro programa con tu opinión. Desde Tijuana, con la A664-622-8962 y desde Estados Unidos, sin costo alguno, 866-228-4305. Coinería Kids. Continuamos con más diversión. Música y aprendizaje, ¿en dónde? Coinería Kids. Continuamos. Ok, y ya estamos de regreso a nuestro programa. Coinería Kids. Y vamos a escuchar los cantos que tenemos para ustedes el día de hoy. A ver, el primer canto es... Tori el Robot. Tori el Robot. ¡Vamos a escucharlo! Lucas, pasame esa tuerca. A ver, toma, Viper, acá está. Ajusta, ajusta acá. Bueno, ajustamos. Listo, ya está listo. Buenísimo. Viper, se movió. Se está moviendo, mirá. Miren, miren, miren. ¡Ay, qué punto de pie! Que también baila. ¡Guau! Mirando alrededor, las cosas que Dios creó, que muestran cuánto, cuánto nos amó. Nos regaló nuestra voz, nos regaló nuestro cuerpo. Ok, y esto fue... Tori el Robot. Y vamos a escuchar el segundo canto, que es... Soy Hijo de Dios. Soy Hijo de Dios. Vamos a escucharlo. Quisiera ser un pajarito volador, con un árbol grande, con las ramas hacia Dios, para cantar y alabar al Señor. Quisiera ser una abejita que hace miel, o una hormiguita trabajar... Y esto fue... Soy Hijo de Dios. Y tenemos otra opción que se llama... ¡Baja el río! ¡Vamos a escucharla! Baja el río, baja el río, baja el río, baja el cordón. Ok, y esto fue... ¡Baja el río! A ver, Susi, ¿por quién votas? ¿Una, dos o tres? Híjole. Las tres me gustan, pero voto por la uno. ¡La una, muy bien! A ver, Saúl. Por la dos. Por la dos. ¿Diana? Daniela. Daniela. Uno. Uno. Y yo voto por la... ¡Dos! ¿Josué? La dos. Por la dos. ¿Y Lupita? ¿Las Lupitas? ¿Dónde están las Lupitas? Votan por la uno las dos. ¡Uno! Entonces, ok. Vamos a escuchar a nuestros amiguitos que nos hablen y nos digan cuál canto es el que quieren, este, que lo pongamos, cuál canto quieren que gane. Sí, que voten. Pero voten, voten, hablen y díganos. Recordemos los teléfonos aquí en el estudio. Es el 622-8962. En Estados Unidos es el 866-228-4305. Y las páginas son toinoriaradio.org.itjcatolico.com. Y la República Mexicana es el 01800-78876-00. ¡Jujú! Entonces, a ver, por acá, por este lado, Saúl tiene un chiste. ¿O qué es? ¿Adivinanza? Una adivinanza. A ver. A ver. Es blanco por dentro y verde por fuera. ¿La manzana? No. Si quieres que te lo diga, espera. ¡Ah! ¿La pera? ¡Sí! Ok, ok, ok. Muy bien. A ver, Susi, ¿tenías algo? Sí. Llega. Llega Juanito a la escuela. ¡Mamá, mamá, mamá! Aquí está mi boleta de vacaciones. Mi boleta de calificaciones. Y ya. La observa. ¿Qué? Esto merece un castigo. ¿Verdad que sí, mamá? Vente y vamos. Yo sé dónde está la maestra. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Lo han reprobado o algo así? ¿Algo así? Oye, Saúl. Pobre Pepito. No, que yo me saco por los dieces y nueves. ¿A poco? ¡Ah! Entonces, eso merece un castigo. Vamos a castigarla. Ok. A ver la boleta. Aquí está. A ver la boleta para ver. A ver, tengo otro. Ok. Llega, llega Pepito de la escuela. Bien contento, bien contento. ¡Papá, papá! Hoy jugué el mejor partido de mi vida. Metí tres goles. ¡Ay, qué bien, Pepito! ¿Y cuántos quedaron? ¡Ah, perdimos! ¡Dos a uno! ¿No le hagas chiste? No, yo lo entendí. ¿De qué nos reímos? ¿Por qué? ¿Por qué nos reímos? Ok, no, por favor. No, sí, yo no lo entendí. Pero fue el mejor partido. Metí tres goles. Ok. Al equipo contrario. Ya lo entendimos entonces, madre Cristia. Ok, entonces, ¿cuál canto va ganando? A ver, Susy, dinos. El marcador. Va ganando Tori el robot. Que es la... ¡Sí! ¡Número uno! Y vamos a escucharla. ¡Sí! Lucas, pasame esa tuerca, a ver. Toma, Viper, acá está. Ajusta, ajusta acá. Bueno, ajustamos. Listo. Ya está listo. Buenísimo. Pipe, se movió. Se está moviendo, mirá. Miren, miren, miren. Uy, se pone de pie. Y también baila. Mirando alrededor las cosas que Dios creó, que muestran cuánto, cuánto nos amó. Nos regaló nuestra voz, nos regaló nuestro cuerpo, para lavarle a él. Salta, canta, mueve tus manos para Dios, usa tu cuerpo, muévete como un robot. Salta, canta, mueve tus manos para Dios, usa tu cuerpo, muévete como un robot. No hay nada mejor que estar cerquita de Dios, somos sus hijos y él nos amó. Nos regaló la vida, nos hizo para jugar, por eso quiero cantarla. Salta, canta, mueve tus manos para Dios, usa tu cuerpo, muévete como un robot. Salta, canta, mueve tus manos para Dios, usa tu cuerpo, muévete como un robot. Salta, canta, mueve tus manos para Dios, usa tu cuerpo, muévete como un robot. Salta, canta, mueve tus manos para Dios, usa tu cuerpo, muévete como un robot. ¡Uy! ¡Se cansó! Bueno, ya estamos de regreso en nuestro programa... ¡Colomia Kids! ¡Qué pulmonzotes tienen! ¡Qué bárbaros! Un saludo para todos los que nos están viendo. ¡Ferito! Detrás de la cabina. Ok, y yo, está muy padre, ¿verdad? Muy prendida. ¿De dónde la oíste tú, Susi? En YouTube lo encontré. Ah, y entonces les sugerimos a todos nuestros amiguitos que busquen ahí en YouTube y encuentren el Toriel Robot. Toriel Robot, sí. Ok. Y bueno, tenemos una súper invitación para todos nuestros amiguitos que nos escuchan y que nos ven a través de el internet. Tenemos muchas actividades. La primera es que el día de hoy y mañana vamos a estar en el... Auditorio Municipal. Municipal, ahí en el Congreso de Renovación. Y ahí los esperamos. Y Saúl tiene una invitación muy importante. Saúl, cuéntanos qué está pasando... ¿Qué está pasando ahorita en el... En la parroquia de Encarnación? Todos los días, todos los días estamos teniendo muchas actividades con los niños del Centro de Catequesis. Así es. De nueve de la mañana a una de la tarde. De nueve de la mañana a una de la tarde. Estamos toda la semana, así que invitamos a todos los amiguitos que están en la catequesis, aquí en Encarnación, en San Sebastián, en Espíritu Santo, en el Señor de los Milagros, y todos los que viven aquí a los alrededores y que nos están escuchando, pueden venir toda esta semana de nueve de la mañana a una de la tarde. Aquí los esperamos, va a haber muchísima diversión, vamos a aprender mucho, vamos a conocer muchos amiguitos y nos vamos a divertir. ¿Qué les parece la invitación que les tenemos el día de hoy para toda la semana que viene? Y también otra invitación que nos va a hacer nuestra amiguita. También el sábado que viene tenemos unas mini, ¿qué les dije? ¡Olimpiadas! ¡Oh, sí saben! Tenemos mini olimpiadas en cada centro de catequesis también. Vamos a hacer mini olimpiadas de fútbol, de básquetbol. Por ahí algunos amiguitos que saben jugar ajedrez, también van a jugar ajedrez, muchas actividades. Entonces, a partir del otro sábado de nueve de la mañana también vamos a empezar. Vamos a tener premios para los equipos ganadores. Ya se están organizando nuestros amiguitos con sus prayeras, con sus equipos. Todo, todo, todo va a estar muy preparado. Va a haber medallas, va a haber trofeo. ¡Wow! ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Se van a meter a algún equipo? Sí. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Voy a ver a cuál me meto, pero me voy a meter a uno. Ok. Mr. Fishy dice que se va a meter a fútbol. ¿A fútbol? Y le digo, pues no tienes patas, pero me dice, ay, pues si alcanzo. Con las olitas. Entonces hay que traigan a todos sus pececitos también, para que ahí compitan con Mr. Fish. Y por allá tenemos al Mr. Pingüino, ¿no está por allá? Sí. Él también nos va a acompañar a estas mini olimpiadas que van a hacer en cada sector, ¿verdad Susi? Así es. Invita a nuestros amiguitos, tú que eres una catequista de aquí de Encarnación. Pues invito a todos los de aquí de parroquia, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Este, los chicos de tercero, cuarto y quinto que han estado conmigo, que están trabajando con ellos. Los invito chicos, ya hoy les informé al respecto, pero no puede faltar el próximo sábado. No puede faltar el próximo sábado. No, no puede faltar. ¿Por qué? ¿Por qué les da risa? No saben de qué me estoy riendo. Es una plena tortura. Ok, bueno, pues los invitamos para que asistan a todas estas actividades que vamos a tener en nuestro centro de catequesis. No hubo vacaciones, que creen, no hubo vacaciones porque tenemos actividades. Entonces, vamos a aprender muchas cosas, vamos a jugar. Está nuestro catequista Gilberto, Josué, Antonio, Sebastián y algunas también coordinadoras de Yuli también. El domingo, el viernes pasado, Paulina, el viernes pasado tuvimos fuegos acuáticos. ¿A quién le gustaría mojarse? ¡A mí! Bueno, se hace calor. Se hace calor. Por eso, estamos platicando que el viernes pasado tuvimos fuegos acuáticos y así vamos a tener... Es que, qué bárbaro, Josué está peleando conmigo aquí. Entonces, ahí los esperamos. A todos, a todos los esperamos en nuestras mini limpiadas y toda la semana de actividades y juegos que vamos a tener con globos, con muchas cosas, juegos de fútbol, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Todas estas actividades es para que tú estés bien divertido, que no tengas, que no te aburras ahí en tu casa porque ahorita pues son vacaciones y muchos de nosotros pues no salimos de vacaciones. Entonces, vente para acá, no se cobra nada, aquí les damos la comida, aquí juegas y aparte te diviertes. Así es, madre, y si se quieren endulzar la vida, que no sabe qué tenemos aquí en la parroquia. ¿Qué tenemos, Susi? Unos ricos y deliciosos chocolates. ¿En serio? Sí. ¡Ay! Y tenemos a nuestras amiguitas también del centro de... uno de los centros de catequesis que nos está promoviendo los chocolates. Vamos a escuchar la promoción de los chocolates. ¿Cómo se llaman los chocolates? La montaña. ¿La montaña? A ver, vamos a escuchar la promoción de los chocolates. ¡Chocolates de montaña! ¡Mmm! ¡Está riquísimo! Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta un dólar. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? ¡Yo quiero uno! Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Con Unida Radio te necesita. ¡Mmm! ¡Está riquísimo! ¡No dejes de probarlo! ¡Mmm! ¡Está riquísimo! ¡No dejes de probarlo! Y si quieres probar esos ricos chocolates, los tenemos aquí en la parroquia Encarnación. Para que vengas y te endulces la vida, como dice Susy. Endulzate la vida con esos ricos chocolates y también ayúdanos a cooperar. Tenemos a nuestra amiguita Lupita que sabemos que ella cooperó para que nos sigan ustedes viendo y para que nos sigan escuchando. Así es. A través de este medio de comunicación, pues ella cooperó ahí en su alcancía. Y a cada uno de nosotros amiguitos podemos hacer nuestra cooperación y podemos hacer un botecito, una alcancía y en alcancía podemos poner nuestro dinerito, juntarlo y después donarlo para que muchos de nuestros amiguitos nos escuchen y nos vean a través de este medio de comunicación. Y conozcan a nuestro amiguito Jesús. Así es. Entonces tenemos tarea para este, esta semana. La tarea va a ser practicar el orden en nuestra casa. Practicar el orden con nuestras cosas. Practicar el orden con todo, todo lo que nosotros tenemos. ¿Ok? ¿Qué actividad podemos hacer para practicar el orden, Saúl? ¿Qué nos sugieres? Pues yo les sugiero que... Que... Bueno, por ejemplo, si tú, a ver, tú te levantas y tienes tu camita. Es un orden. Ajá. ¿Y lo haces siempre? Es... Mmm... No. Ok. A partir de mañana, porque pues ahorita ya está tendida su cama, obviamente. A partir de mañana te vas a levantar, obviamente, orar al nuestro señor. Dale gracias por el día. Y tender tu cama. Cuando hacemos una cosa, ¿cuántas veces? Treinta veces, ¿no? Cuando ya la hacemos treinta veces se nos vuelve un hábito. Sí. Y ya después ya ni se nos dificulta llevarla a cabo. ¿Hábito como de monjita? ¿O como cuál? Un hábito, o sea, una acción de realizarla siempre. ¡Ah! Muy bien, Susi. ¡Un aplauso para Susi! ¡Deligente, Susi! Ok, bueno. Un hábito quiere decir que lo voy a hacer muchísimas veces seguidas hasta que ya lo... No tenga que estarme repitiendo, no tenga que estar poniendo un papelito por ahí, sino que ya lo voy a hacer conscientemente, ya lo voy a hacer para toda la vida. Así es. Se me va a ir grabando, 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 hasta que ya lo pueda hacer, que no me cueste trabajo hacerlo. Ajá. Entonces, en esta semana voy a practicar el hábito del... ¡Orden! Y también recordemos que los acabamos de invitar toda la semana de nueve a una de la mañana... De la tarde, perdón. A la una de la mañana, imagínense. ¡Ay, no! ¡Ay, madre! Bueno, de toda una, aquí en la parroquia de reencarnación, por todas las actividades que vamos a tener, que tenemos. El viernes va a ser la clausura de estas dos semanas de actividades, entonces los esperamos para que se divierten, para que aprendan y conozcan más amiguitos. ¿Ok? Muy bien. Toda la semana de nueve de la mañana a... ¡Una de la tarde! El sábado, en cada centro de catequesis, tenemos las mini olimpiadas internas para que si les gustan e integrarse a alguno de los equipos que están por ahí, va a haber competencias y vamos a tener algunos premios para cada uno de los equipos. Y posteriormente, vamos a tener olimpiadas, mini olimpiadas generales de todos los niños que ganen, entonces vamos a sacar otros niños y vamos a... para que compitan entre ellos. Finales. Ajá, para que sean las finales, entonces tenemos equipo preparadísimo que va a ser nuestros árbitros, nuestros aguadores, todo eso vamos a hacerlo como unas olimpiadas de verdad, ya nos estamos preparando, ya estamos preparando los lunches, todo, todo, todo lo tenemos fríamente calculado, entonces los esperamos también este sábado y el sábado siguiente en cada centro de catequesis. Si está muy cerquita, estamos aquí en Camino Verde, si no estás aquí en los centros de catequesis y nos estás escuchando en otra parte, puedes integrarte con nosotros, puedes compartir con nosotros, no importa que seas de otro centro de catequesis, lo importante es que conozcas a Jesús, que te diviertas un momento con todos y que conozcas a todos y convivas con todos. Así es. ¿Ok? Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, también los esperamos. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, antes de que se nos acabe, yo le quiero mandar muchos saludos a Lupita, que el día de ayer vino a misa, pero no me encontró. Muchos saludos, Lupita, de la 3 de octubre, que ella es una fiel radioescucha de Coinon y ya también a Carmelita, a Gloria, que hoy las vi en el congreso, a todos, todos los hermanos de Renovación, los quiero muchísimo. Ay, ya un saludo a Josué, nos dice que le va a dar un saludo a Josué. Saludo a Josué también que nos está apoyando, muchas gracias, José. José. Josué. Josué, por el apoyo que nos das también con todos los niños de catequesis. ¿Ok? Entonces, los esperamos. ¿Tiene algún saludito rápido, rápido? Yo le quiero mandar saludos a mi maestra de música, que ayer cumplió años y que cumpla muchos más. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades a tu maestra de música! Yo le mando muchos saludos a todos los niños que nos escuchan, que Dios los bendiga y los esperamos el próximo sábado aquí en su programa... ¡Con la niña aquí! Ok, entonces, nos vemos el próximo fin de semana, los esperamos en el Instituto México. Auditorio. Digo, perdón, ¡auditorio! Niños, ¿es tiempo de despedirnos? ¡No! Pero en la próxima semana tenemos una cita, no lo olvides, porque tú eres el principal en este programa. ¡Con la niña aquí! Dejen que los niños se acerquen a mí, dice Jesús. Por eso, con la niña aquí, es especialmente para los niños. ¡Contamos contigo la próxima semana! ¡Adiós! Yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Estás escuchando Coinonía Media, no le cambies, enseguida volvemos. ¡Contamos contigo la próxima semana! ¡Contamos contigo la próxima semana! ¡Contamos contigo! Gracias por ver el video.